Este 22 de septiembre se presentó la primera edición del Desafío de Innovación e Inclusión Financiera de Grupos Vulnerables, iniciativa desarrollada por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria a través del sitio web Hub de Innovación, que cuenta con el apoyo del Club del Financiero y la Red de Instituciones Financieras de Desarrollo, RFD. Jorge Moncayo, Superintendente Subrogante de la CEPS, expuso todos los detalles de este desafío. Lo que busca es que ustedes estudiantes generen o planteen soluciones a problemáticas identificadas que tienen estos grupos para acceder a servicios y productos financieros de calidad. ¿A quién está dirigido? A los estudiantes universitarios que puedan trabajar en equipos de entre dos a ocho personas, de preferencia multidisciplinares. Y claro, como estudiante universitario necesitas el patrocinio de la universidad, o sea, de que la universidad está de acuerdo con el planteamiento que ustedes están haciendo, ser mayores de edad y sobre todo estar motivados en esto, identificar el problema de estos grupos vulnerables, de cuáles son estas barreras. Si quieres identificar una barrera de demanda, una barrera de oferta, una barrera regulatoria, tienes que aprender a analizar cuál es la causa de este problema para que puedas ir a una solución específica. Postulaciones abiertas del 22 de septiembre al 31 de octubre de 2023. Desde la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Generamos inclusión. Creamos sostenibilidad.